¿Para qué quieres que vuelva hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti? ¿Para qué quieres hablarte si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro? ¿Para qué quieres mirarme que te puede quitar? Y a mi vida sí sabes que tengo tu amor. Hoy me sientes amor, yo ya no siento nada. Lo que hiciste mi amor cuando yo te lo daba. Y hoy me pides que vuelva ya para que es mejor que me olvides. No pierdas tu tiempo, ya no insistas por Dios, que por ti nada siento. Dios te ayuda a encontrar en amor otra vez. Hoy me sientes amor. Yo ya no siento nada Lo que hiciste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva aquí a paraje Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a olvidar Y encontrar el amor otra vez